Hola amigos, sean bienvenidos a la onceava guerra de la temporada 15 que no vi, nos enfrentamos a ISO 8A Y pues esta vez me tocó el camino 6, aquí verificando que estuviéramos grabando el video porque si no luego se me olvida Y pues fíjense que este Venom the Dog, uff, estuvo perro Había olvidado que el Venom the Dog es un villano, tiene el tag de villano Y vean nada más al comienzo, ya me había activado lo que son dos cargas del Siphon que es de los villanos Y pues me preocupé un poco, aunque tenía más o menos controlada la pelea, no tenía activada yo lo que eran las maestrías suicidas Porque me tocaba darle un Killmonger en rango 3 chavos, rango 3 en el nodo 20, uff, era que iba a ser brutal Entonces dije, nada pues sin suicidas va a ser un poco más larga la pelea, pero se puede hacer Entonces de repente lo dejé de atacar y vean como me estaba haciendo daño el nodo local del Brute Force Que me causa degeneración, ya había yo perdido casi 30% de vida Y vean nada más el daño que me hacía el Venom the Dog cuando bloqueaba un golpe Me hacía 2500 de daño por bloquear nada más sus golpes en defensa No, fue horrible la pelea, tenía muchísima vida ese Venom the Dog No sé si era rango 3 o era rango 2 el Venom the Dog, la verdad no me fijé Pero diablo que estaba, estuvo potente esa pelea, casi me muero Y bueno, usé unos cuantos horbecitos porque no me la curé al full a Quake Porque tenía el potenciador de regeneración activo Y pues con esta Black Widow Civil, perdón, Claybrook Jan Pues no tuve ningún problema porque pues bueno, tengo ventaja de clase Y pues sí, no te puedes preocupar mucho con el de que ella consiga dos barras de poderes por su habilidad Pero no te lo va a tirar porque el nodo local es de todo o nada Así que pues no hay problema, mientras no te toque esa desgraciada pues no te vas a morir Entonces vean nada más, estoy al 100% de vida Ella ya está al 10% prácticamente Está ya bien muerta Nada más esperando a que se active la última conmoción antes de que se muera Y listo, finiquitada la maldita Se murió Y bueno, ahora sí, esta pelea Estaba buenísima chavos Llevé la misma sinergia que en la guerra anterior Como en el nodo 3 Pero esta vez era el nodo 20, un poco más sencillo Podía eludir y todo Pero vean nada más, es un Killmonger en rango 3 chavos Rango 3 La estrategia básicamente aquí era tratar de conseguir el Super Especial 2 Y quitarle lo que es el imparable cada vez que lo active Pues lo bueno que la habilidad del Capitán Infinity War Es que siempre que tenga activas sus cargas cinéticas Esas ventajas de color Así como agua marina Tipo así azul Azul No sé, un azulito Pues siempre que tienes esas cargas Pues puedes anular lo que son las ventajas del imparable En el enemigo Entonces siempre y cuando no sea el imparable pasivo Siempre y cuando sea como una ventaja En el enemigo se lo puedes quitar Y vean nada más Pongan atención del siguiente Super Ataque 2 Como hace daño Vean chavos, vean nada más Ahorita quise hacer gancho Pero lo tiré antes El Especial 2 Y uff 91k de crítico La verdad Una muy muy buena Muy buena pelea Fue muy fácil a mi parecer Era un rango 3 Killmonger Por eso es que el Capitán Infinity War Sigue siendo una bestia Bueno aquí activando las maestreras suicidas Porque pues ya me tocaba darle a Havok Pero chavos Ocurrió la desgracia Vean nada más Pongan atención Hay un momento En el que no sé si fue un bug Quiero creer que fue un bug Ahora vean nada más ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta que pasó? Ok, déjenme explicarles Estaba yo con mi gancho Obviamente cuando te ataca el enemigo Pues tienes que Tu Quake por ende elude Pero no eludió mi Quake Entonces Hay dos cosas Son dos situaciones O Mi Quake no eludió Porque hay un bug O Simplemente Dejé ir el gancho Un poco antes Tal vez Tal vez No puedo decir que no Pero A mi parecer no lo dice así Yo digo que fue un bug Pero pues no importa De todas maneras Esta fue una pelea Terrible Terrible Vean nada más Estaba yo al 7% Y pues Ahí no eludió mi Quake En ese golpe Porque pues ya estaba yo Abajo del 18% Y pues Me terminó matando Chavos Me terminó Matando ese desgraciado Y dije No mames Pepe ¿Cómo pudiste morir En esta guerra? Tan de luego En esta guerra Que en ese momento Cuando morí Íbamos cerrado La guerra iba 7 a 5 A favor nuestro El enemigo había muerto 7 veces Y dije No puede ser Le dije Cuanta presión Ya le voy a poner A mi alianza Pero afortunadamente Todo Fue De La neta Estábamos un poco mal Pero mejoramos Y el enemigo Si murió Un poco más de veces Entonces ya En este momento Por eso es que Me ven potenciado Ligeramente Ya nada más Para terminar mi camino Fue el día Al día siguiente Ya faltando Dos horas y media Para que terminara Guerra Nos estábamos moviendo Y pues si Ya la guerra Pues prácticamente La teníamos Como que ganada Porque teníamos Como 5 bajas De ventaja En este punto Pero Llevábamos Una exploración Más alta Que el enemigo Entonces Estábamos súper Súper confiados Ya habíamos hecho Bastantes nuevos Difíciles Prácticamente Los únicos Que faltaban Por explorar Era el grupo 1 Mi grupo Y ahorita Ya estábamos Moviéndonos Todos al mismo tiempo Y pues Vean nada más Ahorita en el siguiente Nodo de controles Invertidos Tenemos al Mister Fantástico Rango 3 Ya ahorita Como que está siendo Muy muy común Que si te enfrentas A las A las alianzas Tops más fuertes Te van a tocar Defensores en Rango 3 Pero Pues Sinceramente No me percaté Que era Un Mister Fantástico En rango 3 Hasta después Que chequé Los videos Dije Oye Creo que El Mister Fantástico Era rango 3 Por su potencia Dije No tengo desventaja No tengo desventaja de clase Y tiene 42 K de potencia En un nodo Que no es subjefe Dije Tiene que ser rango 3 Entonces chequé El perfil De esa persona Y si Rango 3 El Mister Fantástico Lo bueno Que no me llegó a tocar Porque si me llegaba A golpear Uff Tal vez Tal vez Me quitaba bastante vida Y de por si Ya estaba abajo En objetos Tenía como 7 objetos Disponibles Nada más Y tenía bastantes Peleas por hacer Todavía Lo bueno Que pues bueno Ya lo teníamos Al 1% Y listo Se murió Cuestión de un minuto Y medio Si tardó Un poco La verdad Comparado a otras peleas Pero porque igual Estaba yo potenciado Muy ligeramente La verdad Ya Para mi La guerra Ya estaba ganada Entonces no fue necesario Potenciarme Hasta el tope Como Como me potencié Al comienzo de la guerra Y pues con este Mister Sinister Tenía yo que tener cuidado Porque también es villano Y si bloqueas Golpes Pues activa Lo que es la Desventaja De De los villanos Y te Te quita un chingo De vida En defensa Si bloqueas ataques Te quita hasta 5% De vida Entonces tenía yo que tener Mucho mucho cuidado Aparte de que tengo La degeneración Si está lejos de mi Afortunadamente Justo cuando iba a turdirlo Se acercaba a mi El Mister Sinister Entonces yo recuperaba Cierto porcentaje De vuelta Y pues al final No terminé perdiendo Mucha vida Contra este Mister Sinister Creo que Acabé la pelea Como con 80% Por ahí Ahorita lo vamos a ver Ahorita tengo 85% Pero creo que me causa Un poco más de degeneración Así es Y 82% Y más o menos Por ahí 84% De denomina la pelea Nada mal La verdad Para hacer ese Nodo que es un poco complicado Y más siendo Un Mister Sinister Que es villano Pues nos fue bien Nos fue bien la verdad Y pues ahora Nos tocaba darle A ese ¿Cómo se llama? Misterio Al misterio Igual Otro villano Otro villano Se ve que Estos enemigos Saben donde ponerlo A los defensores Sin embargo Quake Se los pasea Se los viola No pasa nada con ella Siempre y cuando Sepas utilizarla No como en la pelea De Havok He de decirlo Ahí manqué bien feo Lo siento mucho chavos Si creían mucho en mí Lo siento por haberlos decepcionado Pero pues en las demás peleas Los estamos haciendo muy bien ¿Eh? Y pues bueno Ya tenemos a este Misterio Prácticamente muerto Ya lo tenemos al 40% Se va a activar la tercera Conmoción Que bueno Misterio Si ustedes no lo saben Misterio es inmune a la conmoción Pero aún así El daño del terremoto Lo inflige La quake Entonces Es muy fácil Sinceramente Facilito ese nodo Siempre y cuando no te toque Perdi un poco de vida Debido a las suicidas Pero pues nada De que preocuparse Entonces ahora Nada más esperando Que mis compañeros Dieran energía Por eso corté el video Porque les dije Ey Que onda Sergio Orale Dame energía Necesito Tu no vas a ser ningún subjefe Orale Listo Ya tenía la orden De que me dieran energía Y vamos a darle a ese Dientes de sable Dije ¿Será que sea rango 3? Pero dije No, 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 no Ya estos subjefes Si es normal que tengan Entre 40k de potencia Entonces no No es un rango 3 Era un diente de sable Rango 2 Pero pues Ustedes ya están acostumbrados A ver este tipo de Defensores en estos nodos Ya tenía rato Ya tenía como 2 o 3 guerras Que no me tocaba darle A estos subjefes Por lo general Me iba por la izquierda O por el medio Y esa vez decidí Mandarme a mi Por estos subjefes Que a mi parecer Son más fáciles Y me mandé a mi por ahí Porque pues mis objetos Ya estaban Estaba yo bajo en objetos En este momento Yo creo que tenía como 5 objetos O 4 objetos disponibles Entonces si moría Tenía que mandar a otro Entonces dije No, no, no Mejor Si llego a morir En estos subjefes Que son técnicamente fáciles Pues no pasa nada Puedo mandar a otro Ok Entonces si llego a morir En subjefes Que son más difíciles Y a los que también Pueden bajarse Esos subjefes Los mando Con los subjefes fáciles Se va a complicar la guerra Entonces mejor Decidí ir a lo seguro Y pues Le di la oportunidad A mis compañeros Que se bajaran A los subjefes Más difíciles Y créame Que funcionó muy bien Tenemos a puras bestias En nuestra alianza No por nada Permanecemos En el lugar uno Y pues si Ya tenemos muerto Ese diente de sable No nos dio Nada de De problema Y pues ahora Nos tocaba Ya darle esa guillotina Y como se fijan Ahí ya nada más Nos faltaban cuatro defensores Y pues bueno La estrategia Con esta guillotina Pues si usas A Quake Obviamente es eludir todo Si ustedes Están pensando Utilizar a otro Luchador diferente Tal vez Aparte de Corvus Corvus es una muy buena opción Ghost También es una muy buena opción Sin embargo Cuando utilices A esos dos luchadores Ten en cuenta Que en cualquier momento Después de que Hagas combo Con Que golpees a la guillotina Se va a volver invisible Entra en un estado De incorporidad Como tipo ghost Y todos los ataques Que le hagas Fallan Y ella te puede atacar Así que tengan mucho cuidado Si no utilizan A Quake En este nodo Chavos Guillotina es una muy buena Defensora en este nodo Sin embargo Quake La neta Si se la baja Hay muy pocos luchadores Que Quake No se pueda bajar En este nodo Por eso es que Quake siempre Debe de ir Hacia estos subjefes Y pues si Nada más tengan Ojo Ojo Mucho ojo Tengan mucho en cuenta A eso Cuando vayan a pelear Contra este tipo De defensores En estos nodos Porque Se los puede llevar La chingada Y pues ahí Me activo La regeneración Que tiene Cuando no activa Sus cargas De persistencia Pero pues nada De que preocuparnos Que envidia Que ese muchacho Tiene a la guillotina Duplicada Ojalá yo la tuviera así Y bueno Ya nada más Nos faltaban Esos dos nodos Ahí vieron La puntuación Íbamos 11 a 7 Pero pues la exploración Que teníamos nosotros Ya era Super alta Ya era muy difícil Que perdiéramos Y pues aquí les dejo La pelea De mi compañero El rector Que de hecho Les voy a dejar Su canal Aquí abajo En la descripción Para que puedan Visitar su canal Si quieren ver Sus videos Y me mandó El video del jefe Que nos habían puesto Al doctor Doom Y vean la estrategia Nada más está esperando A que el doctor Doom Tire su primer especial Para que Él Continúe atacándolo Uh Muy buena estrategia Lo que es El shock Lo convirtió En una ventaja De furia Porque pues es La habilidad de ghost Y ok Ya saben Como es la El modo de juego Con ghost Que tienes que Ehh Aplicar la fase Para que no recibas Daño por las suicidas Cada vez que tengas Super ataque 2 Eh Listo Lo utilizas Y pues La estrategia con Doom Es tratar de que Nunca te utilice El super ataque 2 Eh Porque si no se complica Uh Que buena pelea Ahí eh No se No se No se Desesperó Mi compañero Y a un arrinconado Utilizó el Pudo Pudo eludir Su primer especial Muy bien Muy bien Bueno ahí Utilizó el primer especial Porque se sintió Arrinconado Me imagino Ok Bien 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 Muy buena pelea La verdad De hecho La terminó Bien rápido Vean Ha pasado Nada más Un minuto Veinte segundos Y ya tiene Casi muerto Ese Doctor Doom Casi no No ha sentido No ha tenido Mucho problema Ha perdido Que si 25% De daño Y un poco De daño El que recibió Fue por Por el recoil Y vean Nada más Se solió Ese Doctor Doom Como si nada Ghost Es una muy buena opción Para darle al Doctor Doom Por si no sabían Chavos Y pues si Pues felicidades A todos los de mi alianza Nuevamente Salí MVP Chavos Ya es mucha costumbre Ya falta poco Para los 200 MVP Algún día Lo vamos a conseguir Amigos Algún día Y pues felicidades También a mi compañero El Jedi Master Y Al Kevin Que fue El nuevo miembro Que se nos unió Esta temporada Un muy buen elemento La verdad Una bestia Con Wig También ese muchachón Y pues si amigos Que creen Así es Como les dije En la guerra Anterior En el video anterior Si ganábamos Esta guerra Pues prácticamente Ya nos podemos Dar el lujo De perder La última guerra Y aún así Vamos a quedar En primer lugar Chavos Así que pues Muchísimas Muchísimas felicidades A mi alianza A Kenobi Nuevamente Primer lugar En la temporada 15 Llevamos Creo que Siete temporadas Al hilo Ocho Quizás Ustedes saben Más que yo Déjenos los comentarios Chavos Cuántas veces Seguidas Hemos ganado El primer lugar No puedo presumir Pero pues Estamos muy contentos La verdad Más que nada Que pues ya nos van A Ya el jueves Creo que si El jueves tempranito Ya vamos a estar Abriendo ese cristal De 25% De catalizador De clase A ver que tan cerca Vamos a estar De otro rango 3 Y pues vamos a estar Abriendo los cristales De 5 y de 6 Que nos van a dar De premios Son bastantes Mejoraron un poco Los premios de guerra Y pues si amigos Ya saben que si les gustó Este video Pueden dejar su like Si no están suscritos Activen la campanita Y suscríbanse Y pues para que Youtube les avise Cada que yo suba video Y pues si amigos ¿Quién nos tocará En la última guerra Hagan sus apuestas Chavos Ganaremos Perderemos Quien sabe Ya lo verán Ya lo verán En la última guerra Y pues si amigos Nos vemos en el siguiente video Bye Bye